Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué es lo que hay, mi gente? Estoy aquí nuevamente. Estaba perdido, pero estoy aquí. En el día de hoy, ustedes vieron que les voy a enseñar alguna cosa que me mandaron de Jiré. Ustedes saben que cada vez que uno, cada vez que viene una gente de Santo Domingo, uno quiere aprovechar para traer cualquier cosita. Y la tía tiene una amiga y dijo que tenía una maleta disponible y que me podía mandar alguna cosa con ella. Mi gente se aprovechó. Y nada, me mandaron alguna cosa, que son cosas siempre que traen, por lo menos aquí, cuando aquí en Italia, traen cosas como por ejemplo eso. Miren, 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 miren eso. Hay muchísimas cosas que nosotros allí en Santo Domingo la vemos, la tenemos y es normal. Pero cuando uno viene, yo no, que yo no tengo tanto tiempo que viene para acá. Pero imagínense una gente que tenga aquí viviendo 30 años, 25 años y que vaya muy poco a Santo Domingo. Cada vez que viene para acá, trata de traer lo más posible que sea. Chequeen, esto es lo que me mandaron, miren. ¿Ven eso? Esa fue la persona que vino, Martina, que me regaló eso, unos bolones. Yo solamente estoy enseñando uno, porque ella me dio mucho. Me trajo bolón de eso, miren, me trajo de ese sabor. Cloré también, que esos aquí no se ven. ¿Ven? También me mandó, me trajo mentajor, un salami que lo tengo por ahí en la nevera. Eso sí que hice unos fritos los otros días, con eso es buenísimo. Y Gide, que ustedes saben, siempre está pendiente. Me mandó este bonito detalle que yo quería enseñar solo a ustedes aquí. Ya yo lo abrí, pero, oíganme. Ella me mandó esto, chequeen. Yo lo abrí, chequeen. Eso fue, nosotros tuvimos de aniversario el 12 de septiembre, que es el mismo día que ella cumpleaños. El mismo día de su cumpleaños nosotros nos pusimos juntos. Que les voy a contar aquí cómo Gide y yo nos hicimos nobles. Chequeen. Dice aquí, es nuestro aniversario. Ella me mandó una carta. Bueno, adentro tiene un... Esto es como una cartita. Ya eso no se usa, mi gente. Sigan usando los detalles de antes. Mucha gente que no utiliza estos detalles. Ya lo que regalan son cosas materiales. Bueno, no está mal que se regalen cosas materiales, pero también estos detalles valen mucho. Miren, aquí dice, recibir amor de quien se ama es lo más hermoso de la vida. El destino unió nuestros caminos para que nos amemos y entreguemos lo más lindo de nuestro corazón. Agradezco al cielo porque en ti encontré una persona maravillosa para cumplir juntos nuestros sueños. Mis felicidades, amor mío. Eso ella lo compró así, decía eso, pero ella me escribió una carta también. Eso es algo un tanto personal. Ustedes porque les gusta escuchar, que yo se la voy a... Se la voy a leer. Pero yo me sentí muy bien cuando yo vi que Gide me mandó eso. Nada, tú sabes, mi amor, que yo también te amo muchísimo con todo mi corazón. Y que, nada, estamos aquí luchando para tener un mejor futuro. Yo no soy mucho de expresar mis sentimientos así en redes sociales, mi gente. Ustedes ven que estoy de un chingo. Como que no me gusta hablar es por eso. Bueno, miren, esto fue lo más chulo de todo. Chequen esto. Cuando yo voy a abrir esto, cuando yo voy a abrir la carta a mi gente, que yo la adoro, miren. Miren qué chulería. A mí me va la de todo. Esa foto la tenía Gide en un cuadro allá. Yo le dije, incluso le dije, Gide, yo me siento hasta raro que tú me haya mandado esta foto, porque esa foto estaba... la tenía ella en un cuadro muy bonito allá. Y me la mandó para acá. Pero está súper chula. Voy a tener que comprar un cuadro para yo ponerla. Yo tengo un cuadro de nosotros, de Gide y Key, de nosotros tres juntos. Pero, eh... Tengo dos fotos más que tengo que poner en el cuadro. Miren qué bonito. Eso es lo que nos filmó el concierto de Juan Luis Guerra. Qué chulo, mi gente. Eso está súper. La carta dice, un mensaje personal, bien bonito. Muy bien. En esta carta es algo muy bonito. Si ustedes ven que yo la huelo, óigame. Ella me mandó, ella la llenó de perfume. Miren aquí la carta. Bien bonito. Tiene la fecha. Dice, para mi amor bonito, Michael. Es algo muy personalmente. Yo me sentí muy bien cuando ella me lo mandó. Y lo voy a conservar. Déjenme decirle que yo tengo, yo tengo un sobre aquí en mi gaveta, que yo me lo traje para acá, con todas las cartas. Porque Gide y yo siempre nos dejamos notitas en la casa y eso. Y cada nota, cualquier detalle que ella me hace, yo siempre trato de guardarlo. Entonces tengo aquí un sobre con todas las cartas y eso que ya me han dado. Que se lo voy a enseñar. Bueno, mi gente. Mírenlo aquí. Es del sobre. Aquí... Yo tengo todas las cartas. Gide siempre trata de... De hacerme carta bien bonita, con manualidades y eso. Bien chula. Eso tiene muchas cartas. Miren eso. Eso lo hizo ella. Y adentro tiene... Tiene una carta. Chequeen. Miren qué bonito. Ustedes ven. Eso que está aquí. Eso es un mensaje. Que ella me escribió. Eso es como una manera de escribir. Yo no sé cómo se llama ese tipo de letra. Pero eso tiene un significado. Toda esa rayita. Yo recuerdo que ella me puso... O sea, cada puntito de eso, cada rayita de una letra. Y ella me lo escribió. Y me enseñó el abecedario para yo poder traducirlo. Y le hacía un mensaje bien bonito. Bien chulo. Le estaba diciendo que Gide y yo nos hicimos novios, mi gente. El mismo día de su cumpleaños. Y adivinen por qué. Porque en ese entonces ya yo estaba desesperado. Ustedes saben cuando tú estás... Cuando tú eres novia de una persona ya que tú quieras dar como ese paso. Que ya tú... Ah, que ya yo quiero que ella sea mi novia. Yo decía. Teníamos varios meses juntos. Y yo recuerdo que ese día ya cumplía año. Y nos íbamos a ver en un lugar muy importante para nosotros. Que era en un sitio, en la Avenida España. Nosotros teníamos un rinconcito. Que eso era de nosotros dos solamente. Que por mala suerte que tenemos. Ustedes saben lo que viven allí en Santo Domingo. Ese es el malecón de Santo Domingo Oeste. En la Avenida España. Y ustedes no saben que nosotros... Nosotros teníamos un tronquito ahí. Que voy a ver si le pongo fotos. Miren. En ese tronquito ahí nosotros nos sentábamos. E incluso escribimos el nombre de ella y el nombre mío en ese árbol. Y pusimos también... O sea, las iniciales. Las iniciales de Giret. La inicial mía. En ese árbol. Ya te viven que... Como están remodelando la Avenida España, mi gente. Se nos llevaron toda esa vaina. Para reconstruir ahí ese espacio. Solamente queda en fotos, mi gente. Eso está bien. Bien triste, ¿eh? Nosotros pensábamos que eso iba a durar muchísimo ahí. Pero no. Pues bien. Entonces, como nosotros no íbamos a ver en ese sitio. Era el día de su cumpleaños. Y nosotros no... No teníamos mucho tiempo para nosotros vernos. Yo dije, no. Pero este sería el mejor momento. Porque ella está contenta. Yo le tengo un regalo. Para su cumpleaños. Pero quisiera hacerle un regalito. Aimee. Es un impedirle que sea mi novia. Porque nos vivimos en ese sitio. Que era muy importante para nosotros. Y yo dije, no. Déjame aprovechar. Y le pedí que fuera... Que fuera menor. Gente, en estos tiempos eso no se usa. De que tú puedes irse novia. Pero yo soy... Oigan, yo soy el antiguo. A mí yo soy el hombre que me gusta regalar flores. Que me gusta hacer detalles. Y de también le encanta cartas y todas esas cosas. Yo siento que eso es súper chulo. A mí me gusta el amor a la antigua. Como dicen por ahí. Miren también. Me mandó esa foto. Ahí está Key, Marillo. Y Jire. Miren qué chula. Ese fue cuando fuimos a Rizor. Ese fue cuando Key mal cumplió sus dos añitos. Y nada, mi gente. Me hice novio de ella. Ese mismo día. Recuerdo que le regalé una cadena. Que esa ya la conserva. Pero adivinen. Yo le he regalado tres cadenas a Jire. Y las tres cadenas están rotas toditas. Adivinen gracias a quién. A ese chiquitico que está ahí. Ese que más no le puede ver cadena a Jire. Desde que le doy cadena. Se la arranca. Miren esto también me hizo. Un corazón. Ustedes ven. Que se abre. Y ella puede guardar notas ahí. Y ahí dentro me escribió otra carta. Ustedes ven. Eso fue el día de San Valentín. Que ella me regaló eso. Nunca se ha perdido Jire. Por eso que yo amo tanto a mi chica. ¿Verdad? Siempre. Siempre pendiente. Cualquier fecha. Ella siempre está ahí. Así que nada mi gente. Si ustedes. Si ustedes le gusta el amor al antiguo. Coméntenlo por los comentarios. O si le gusta mejor. Mándase su mensaje por Instagram. Mándase su mensaje por Facebook. Que eso es válido. Lo importante es lo que tú quieras transmitir a la persona. Pero yo soy así. Yo soy del hombre que le abre la puerta a la mujer. Que le jala. Le jala la silla para que se siente así. Normal. Muchos dirán. Pariguayo. Pero a mí no me importa. A mí no me importa. Que sean tigres los otros. Yo sigo siendo como yo soy. Normal. Yo no cambio mi esencia por crítica ni nada de eso. Así que nada mi gente. Yo quería compartir eso con usted. El salamita ahí en la nevera. Suscríbete. Da like. Comenta. Y nada mi gente. Gracias por ver este video.